Los rinocerontes son animales muy fuertes, caracterizados por su cuerno y enorme tamaño. Lamentablemente, hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Te invito a conocer los siguientes datos curiosos de los rinocerontes. Número 1. Un rinoceronte macho adulto pesa unos 2.300 kilos, mientras que la hembra pesa en promedio 1.700 kilos. Número 2. Es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del hipopótamo y el elefante. Número 3. A pesar de su tamaño y peso, pueden correr a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Número 4. Tienen la capacidad de dormir tanto acostado como parado. Número 5. La especie de rinoceronte más sociable de todas era el rinoceronte blanco. Número 6. Pueden aguantar hasta 5 días sin beber agua. Número 7. En estado salvaje, su promedio de vida es de unos 40 años. Número 8. La vista de los rinocerontes no es muy buena, pero lo compensan con un oído y olfato excelente. Número 9. Los cuernos de los rinocerontes están hechos de queratina. Número 10. Los cuernos del rinoceronte nunca dejan de crecer. Número 11. Si se rompen, pueden regenerarse, pudiendo crecer hasta 7 centímetros al año. Número 12. El rinoceronte.